Bienvenidos a nuestro espacio semanal, esta columna de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 31 de agosto, está terminando el mes y usted ya está viendo el título Todo en signo de interrogación. ¿Se viene un plan C con o sin cambios políticos? Se ha hablado que supuestamente esta administración tuvo un plan A, un plan B y ahora se vendría una suerte de plan C con o sin cambios políticos por todas las versiones que hay de algunos cambios a lo mejor de estructuras ministeriales o incluso también en la relación entre oficialismo y oposición que serían útiles para que todo el conjunto de la diligencia política esté dando señales hacia afuera que es de donde provino este último, comillas, vendaval cambiario. Hace una semana, hace una semana, a partir de la fer de los cuadernos, decíamos volver a las fuentes y nos preguntábamos por qué pasa lo que nos pasa y volver a las fuentes era volver a la institución, a las instituciones y hacemos referencia a nada más y nada menos que a nuestras épocas fundacionales de la Constitución Nacional. Pero son tan vertiginosos los acontecimientos de la Argentina que estamos hablando de lo que sucedió en esta semana y hay algunos que de alguna manera están vinculando un tema con el otro. Esto lo vamos a ver no solamente en esta columna sino en un par de entrevistas que hemos hecho a lo largo de esta jornada porque obviamente que la expectativa está puesta en los eventuales anuncios que se pueden hacer en las próximas horas o particularmente el lunes. Las entrevistas que yo les menciono y que les recomiendo son dos que hemos hecho y que ya están en la página de nuestra emisora a Eduardo D'Alessio sobre el monitoreo permanente que hacen con Sergio Berstein de opinión pública y lo han dicho en particular sobre cuál es la actitud que ha tomado la gente frente a este desplazamiento cambiario frente al dólar. No solamente Eduardo D'Alessio nos ofrece, nos adelanta los resultados de este monitoreo que va a ser publicado recién el próximo lunes sino también obviamente formula su propio análisis. Y también hay un encuentro con Ariel Corenberg, un economista que pone especial asiento en que esto se trata de un tema más político económico. Político interno del gobierno sobre la necesidad, estima él, de concentrar las decisiones económicas en un ministro de Economía. y político institucional porque pone el acento del efecto que desde afuera hacia adentro tuvo el afer de los cuadernos. Sintéticos. Todos estos temas ampliados, insistimos, están en estas dos entrevistas que hemos formulado en esta jornada y que están en nuestra página web. Sintéticos porque se abre un compás de espera, una expectativa sobre estos eventuales anuncios de orden económico y político que se pueden producir en las próximas horas. Con más razón que nunca entonces les decimos hasta todos los momentos.